Hola a todos, aquí su coach Dan Hakim, una vez más, en uno de mis sitios favoritos, el gimnasio. Pero no vamos a hacer una rutina con máquinas, quiero mostrarles en tan solo 5 a 10 minutos tú puedes activar tus cuerpos con ejercicios funcionales. Los ejercicios funcionales son ejercicios que tú puedes hacer sin equipo, solamente con tu propio cuerpo. Puede ser en tu sala, en tu jardín, en el parque, en cualquier lugar. Así que, muy importante, siempre, 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 lubricar las articulaciones. En todas las articulaciones, como ya me lo explicaba, tener algo con que hidratarte y lo mejor, tener buena actitud, querer hacer. Lo importante es empezar a lubricarse, ¿ok? Los hombros, puedes hacer movimientos circulares para adelante y para atrás, más o menos unos 10 a 15 segundos. Estiramientos, también, para un lado, para el hombro, agacharte, tratar de tocar el piso, tratar de tocar el piso, si puedes, creo que te dejo. Pero estirando, sentir el estiramiento de los glutos, de las partes de atrás, de las piernas. Bien, entonces, 10 a 15 segundos. Si no puedes mantenerte en pie, agarra algo, la paliza, el cuello, lo que sea. Estira los cuadrísceres, ¿ok? Las muñecas, el pecho, girando para atrás, el cuello. Agarra todos estos movimientos y pasarlos por 10 a 15 segundos. Ok, ahí, más o menos, también, squat, lo más que puedas. Hay otras personas que solo pueden ir ahí, poner las manos, estirarte un poquito, para el otro lado, y más o menos, debes invertir unos 3 a 4 minutos mínimo para estirar. Si ya pasaste los 40 años como yo, necesitas, duplica los minutos de estiramiento. Ya lubricados, empezamos a subir el ritmo cardíaco. Si estás más o menos en forma, puedes empezar ahí, puedes empezar así, siempre moviendo, 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 ¿ok? Muy importante, se estira de las rodillas, suave con las rodillas, pero empieza a hacer un trabajo intenso, ¿ok? Más o menos, uno a dos minutos, squats, telepacio, ahí, ahí. Si te parece muy fácil, recuerda, estamos empezando. Sin peso, sin peso. Bien, aquí, cintura, siempre con saltito, con saltito. Ya a estas alturas empiezas a entrar en calor. Burpees, es más intenso, ya que han pasado 10, 15 minutos de actividad física, vas a empezar a respirar un poco, a aumentar considerablemente tu ritmo cardíaco. Ya hacen lo más intenso, burpees. Arriba. Arriba. Lo puedes hacer. Ahí nomás. Y también, esta es otra opción. Si te cuesta, pones una mano y la otra, una pierna, la otra y arriba. Cortes. Trata de llevar la rodilla a tus codos. Ahí. Para empezar. ¿Ok? Si te cuesta mantenerte, mantener tu cuerpo, puedes venir aquí nada más. Ahora, crunch. Ya que estamos en el piso, ahí. No tienes que subir por completo, a medio y no más solo. Ahí. Las manos no jalan tu cabeza. Todavía estamos tocando tu cabeza. Ahí. Ahí. Siguiente ejercicio, planchas. Recuerda siempre lubricar un poquito las puñetas. Planchas. Ahí. Si te cuesta, con las rodillas. ¿Ves dónde están mis rodillas? Bajas. Siempre ahí, tratando de llegar al piso. Si te parece muy fácil, haces la plancha normal. Ahí. Acá, otro hombro. La distancia de las manos puede ser más abierto, puede ser más cerrado. Listo, chicos. Este workout, más o menos, puede durar entre 8 a 15 minutos. Puedes hacer esto como un circuito. Ok, hacerlo una, dos, tres veces. Enfatizar algunas áreas más que otras. Pero lo importante es que te muevas. No necesitas 45 minutos, una hora para ir al gimnasio. Necesitas tener la intención. El ejercicio tonifica los músculos, eleva el metabolismo y te hace quemar más grasa. Y no necesitas energía para hacer ejercicios. El ejercicio te da energía. Ok, chicos, así que compartan, escriban sus comentarios. Si tienes alguna duda, consulta. Escríbeme por interno también. Y compartan una vida activa, saludable, recuadra el mente sana y el cuerpo sano. Chao.